Del 15 al 22 de febrero se realizarán los Juegos Universitarios, los cuales contarán con 18 deportes que se realizarán en diferentes universidades e instituciones deportivas. Por menores de este evento estamos participando en 18 deportes, tenemos incluida la disciplina de básquetbol solo como un deporte de invitación, paralelo a la Liga AB que se está jugando, que es la Liga Oficial Estudiantil Universitaria. Y decidimos que en este proceso vamos a integrar una exhibición primeramente de bandas de guerra, hoy tendremos una capacitación y es muy probable que el día 19 tengamos ya la exhibición de diferentes escoltas acompañadas de la banda de guerra de la Universidad Michoacana para que puedan de alguna manera convivir todas nuestras escoltas. Serán 17 universidades ubicadas en distintos puntos de la geografía michoacana, las cuales estarán participando en dichos Juegos, siendo el fútbol el deporte con mayor participación universitaria. En esta ocasión son 17 universidades las que están tomando parte en esta edición, 17 universidades que toman parte en estas distintas disciplinas, siendo fútbol, soccer, barnil, en la que participan más universidades, 13 de las 17 toman parte en esta disciplina. Se menciona el básquetbol, solamente es un deporte de exhibición y por primera ocasión en los Juegos Universitarios va a existir lo que es gimnasia aeróbica. La gimnasia aeróbica son cuatro instituciones las que tienen representantes y bueno, esperamos que poco a poco esta disciplina vaya tomando muchísima más fuerza. Además, participarán mil atletas universitarios, de los cuales estarán eligiendo a los participantes para representar a la entidad en los Juegos Regionales que se llevarán a cabo en Tepic. Van a tener ustedes la participación o van a ser testigos de la participación de más de mil atletas de todo el estado de Michoacán. Porque van a ser los representantes no solamente de las instituciones del sistema educativo de las instituciones, sino también de lo mejor que tienen las instituciones. Sobre todo en este sistema de participación social y de la franquicia que vive en nuestro estado, esta iniciativa de los Juegos Universitarios permite mostrar que Michoacán es mucho más que las noticias relativas que se escuchan todos. El deporte es esta bandera para el desarrollo de nuestro estado. Y yo he puesto que las instituciones de universidad, nosotros hemos cometido a partir de este sábado, aprender a participar dentro de un estado de PP, que se llama el pueblo niño, de convivencia, de participación continua. Más que nada es una convivencia y queramos tener los mejores atletas certificados a la defensa de la FI y los mejores atletas de la FI para estar en su participación de los Juegos Universitarios. Con la participación de 17 universidades se llevarán a cabo los Juegos Deportivos Universitarios en Michoacán del 15 al 22 de febrero. Para Noticieros Nuestra Visión, Edson Flores.